Hola amigos y amigas de Lone Island, hoy nos encontramos aquí desde las instalaciones de adelante del condado de Sofoc, una organización que lleva trabajando por la comunidad hispana y no hispana de Lone Island por más de 49 años, ya casi cumple medio siglo ayudando a la comunidad y precisamente aquí a mi derecha me encuentro hoy con la señora Olga Elsejami, que es la nueva directora que recién ha tomado posesión de este cargo en esta organización aquí en Lone Island. Bienvenida señora Olga. Muchas gracias Jairo y le agradezco mucho por haberse tomado la molestia de venir a nuestras oficinas y a invitarme a hacer esta entrevista, muy agradecida. ¿Quién es Olga Elsejami? En la parte personal, antes de entrar en detalles de los retos que le vienen con esta organización. Claro, Jairo, yo emigré de México, creo que van a ser ya casi 30 años, como muchos de nosotros en nuestras comunidades, como muchos de los inmigrantes, me tocó empezar desde abajo, haciendo todo lo que nos toca hacer para poder llegar a donde estamos, pero la parte más importante en mi vida ha sido siempre la educación, tanto mía como de mi familia, de mis hijos. Mi esposo también empezó desde abajo y ahora él tiene su propia compañía y él emplea a muchos de nuestros residentes de la comunidad hispana también. Tengo tres hijos. Mi hija mayor, Melissa, que ya nos ha dado dos nietos. Mi hijo mayor, Adam, va a ser un doctor internista. Y mi hijo más pequeño, mi bebé Alex, que ya también está en la carrera de medicina, y termina su primer año ahora en estos meses, si Dios quiere. Es una familia multicultural, porque usted es mexicana. El apellido, el Sejami, viene por parte de su esposo, que es de Egipto, ¿tengo entendido? Sí, mi esposo emigró también de Egipto, llegando aquí, saliendo de la universidad, el se vino. Pues en realidad sin nada, él se vino aquí. Él nos relata su historia también de haber llegado y en realidad haber estado sin un lugar donde está, como decimos en inglés, homeless, y yo admiro mucho eso de él, lo que él ha hecho por nuestra familia también. Disculpe, me emociona mucho lo que quiero hacerle recordar a la comunidad, a todos. Vemos personas, las vemos que han salido adelante, pero no sabemos la historia de cada quien, no sabemos lo que cada quien ha pasado, pero la historia de mi vida es lo que me ha traído hasta este momento. A poder decir que yo me puedo identificar con una persona que está pasando por momentos difíciles, como también me puedo identificar con personas que pues están ya disfrutando del suceso de sus logros de la educación. Sabemos que usted viene de la empresa privada, queremos saber sus estudios, su trabajo anterior, ¿y cómo va a hacer ese cambio? Porque no es fácil venir de la empresa privada a una non-for-profit. Sí, sí, es una vida completamente diferente, es una vida completamente diferente. Como le digo, a través de la educación conseguí maestría en negocios, en MBA, en el colegio de Dowling. Y eso me fue siempre empujando hacia adelante. Mi profesión fue dedicada siempre en Aerospace, en compañías aeroespaciales. Yo fui gerente de programas de una compañía aeroespacial. Estoy muy contenta de haber hecho ese cambio para donde estoy acá con adelante. Aunque me enorgullece lo que hice en el pasado, no lo cambiaría por lo que estoy haciendo ahora. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué la posición que usted tenía de manager en esa agencia aeroespacial, en esa organización, una empresa muy grande, su experiencia de toda la vida en esa área? ¿Qué le hizo usted decir ahorita quiero servir a la comunidad? ¿Cómo fue ese cambio? Pues mire, Jairo, pienso que nada de lo que nos sucede en esta vida es coincidencia. Todo va, ¿cómo le voy a decir? Se va formando poco a poco. Yo en 2010 gané un premio por Make a Difference Day de la organización Paul Newman. Y esa fue mi primera experiencia de empezar a hacer más de lo que estábamos haciendo, mi familia y yo por otra gente. Empezar a hacer más. Y poco a poco eso llevó a otra organización y eso me llevó a otra actividad. Un amigo me dijo del anuncio de adelante del puesto de directora y me dijo, you will be great at that. Y le digo, no, you know, I really don't think so. Mira lo que yo estoy haciendo ahorita y mira lo que es este trabajo. Le digo, nunca me van a considerar, pero digo, ¿por qué no? No puedes ganar si no tratas algo. Entonces, me mandé la aplicación y pues aquí estoy. ¿Qué programas tiene adelante para la comunidad? Puede ser brevemente. Tenemos our youth leadership program para la juventud, para los jóvenes. Después de la escuela vienen aquí y los ayudamos con las tareas. Los ayudamos ya después como cuando van creciendo más en high school, hacer las aplicaciones para el college. Eso es algo que es muy, muy cercano también a mí, a mí personalmente, porque al haber llegado, llega uno inmigrante y uno sabe, uno no sabe cuál es el proceso para que sus hijos puedan ir a una universidad. Uno solo sabe que es muy caro, pero no sabe cuáles son los recursos que hay. Entonces, nuestros consejeros ayudan a los muchachos a que llenen sus solicitudes, a que apliquen para cualquier ayuda financiera que haya, becas. Tenemos asistencia para la comunidad, para personas que necesitan habitación, lugar para vivir. Las habitaciones que tenemos en housing son para personas de diferentes habilidades que nosotros y a ellos también los estamos ayudando en eso. Tenemos clases de inglés, English as a second language, en nuestra localidad de Brentwood. Allá también tenemos un programa para nuestros senior citizens. Tenemos un grupo muy bonito de senior citizens. Los invitamos a que vengan a visitarnos. Yo he ido, he estado con ellos. Ellos celebran ahí los holidays, celebran cumpleaños, se les da clases de yoga, terapia musical. Les encanta jugar bingo, eso sí. No les quiten su bingo. Pero tratamos de darles otras actividades también, incluyendo transportación, porque muchos de ellos no tienen la forma de llegar a nosotros. También en Brentwood tenemos clases de computación. Tenemos, pues es un laboratorio de varias computadoras y los enseñamos a tener unas nuevas habilidades cuando ellos van a buscar un trabajo, a los muchachos, personas. Ahí no hay requerimiento de edad, jóvenes, grandes. Hay momentos que hay que simplemente darle a una persona porque lo necesitan. Es una, la ayuda, necesitan la comida o necesitan asistencia médica, se les trata de conseguirla. Pero la otra ayuda es de enseñarlos y prepararlos para que llegue el momento en que ellos lo puedan hacer por sí mismos y la ayuda y la preparación que se les ha dado en adelante, que sea la base para que ellos tengan una mejor vida. ¿Cómo encuentra la organización? ¿En qué punto la encuentra? Y vamos a hablar entonces también de lo que viene para el futuro con usted. Pues, mire, aquí en adelante, el recurso mayor que tenemos es la gente que trabaja aquí. That's a major resource. Es el recurso oro que tenemos. También el otro recurso con el que contamos es el apoyo de Free Family Residences. Es el apoyo que también ellos nos están brindando. De ahí en fuera, contamos con el apoyo de muchas organizaciones hermanas, que también otras organizaciones de aquí del condado de Suffolk. Y pues, venimos todos con muchas ideas, con muchos deseos de hacer muchas cosas y es cuando te frenas a veces un poquito a decir, ok, no hay el dinero para todo. ¿De dónde sacamos para esto? ¿De dónde sacamos? Las intenciones son muy buenas, pero tenemos que ir poco a poco viendo qué es lo que podemos, para lo que tenemos recursos, ¿verdad? ¿Y cómo hacer alianzas con otras empresas privadas, el gobierno, los oficiales electos? Eso es en lo que estamos trabajando. Contamos con muchos apoyos de empresas privadas, de nuestros gobiernos electos. Ya hablamos en general de todos los aspectos. De antemano, desearle, por parte del One Island Latino Magazine and TV, desearle el mayor de los éxitos en su gestión, porque va a ser un bien, si a usted le va bien, a la comunidad le va a ir bien. Entonces, quisiéramos cerrar con un mensaje para la comunidad de One Island, que es lo que usted quiera decir. El micrófono es todo suyo. Les doy las gracias a todas las organizaciones, empresas, que nos han apoyado en el pasado y a quienes, espero, nos van a seguir apoyando en el futuro para sacar a la agencia adelante, como dice el nombre. A todos nuestros sponsors, a todas esas empresas que nos ayudan. Quiero que sepan que todas sus donaciones, todo lo que ustedes nos dan y los recursos con los que nos apoyan, todo se usa aquí para el bien de todos. No desperdiciamos nada y, pues, ayúdennos en lo que ustedes vean, porque siempre vamos a poder hacer un buen uso de su donación y de sus recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!